Ahora nos acompaña Julián Cardona, el es CEO y cofundador de Barracuda. Barracuda es una marca que a través de la moda y el arte genera impacto social. Barracuda quiere dar a conocer un país fuerte y relevante para el mundo, transformando los símbolos patrios en moda. Expresamos ideas, pasiones, vivencias de cultura colombiana. Usted nos dice que para que las empresas puedan ser sustentables en el tiempo, deben ser creadas para la gente, no para intereses personales. Esto es un concepto muy interesante y quiero que nos centremos un poquito en ese tema. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues mira, básicamente lo que yo pienso es que en el momento la mayor cantidad de empresas que se crean normalmente están basadas en productos, en vender un producto. Yo pienso que lo primero que uno tiene que hacer es vender una, es solucionar una necesidad, no solamente física, sino también mental para las personas. Entonces yo pienso que Barracuda lo que queremos hacer es a través de las prendas de vestir, no mirarlas como una venta de productos, sino vender una idea. Y la idea es apropiarnos de lo que es Colombia y lo que es nuestra idiosincrasia. Excelente. Ahora contemos un poquito por qué es necesario evaluar factores con los que no se cuenta, como la legalidad, la normatividad y algunos impuestos a la hora de emprender. Pues es muy complicado, precisamente también por eso, porque uno normalmente cuando es emprendedor, uno lo que se fija es, se deja seducir por un producto novedoso, ¿cierto? Y cuando llega al mercado con el producto se da cuenta que lo primero para una empresa es más como generar una marca. Y la marca se basa en el lenguaje de comunicación que tú crees para poder vender el producto y eso es súper importante. Adicional a eso, la parte legal, es una parte que es muy complicada para lo normal de las personas, la parte legal y la parte de impuestos. Entonces hay que estar bien asesorado con ese tema. Perfecto. Te dejo entonces con Jorge Rojas que tiene algunas preguntas también para hacerte. ¿Cómo han estado? Muy bien, Jorge. Muchas gracias. Lo que mencionas es muy importante y bastante interesante. Tener un propósito claro. ¿Qué te llevó a ti a establecer que ese era tu propósito al momento de crear una empresa? Mira, Barracuda como tal, hablando específicamente de esta empresa, está motivada precisamente viendo la situación actual del país. Me preocupa mucho ver símbolos como Pablo Escobar diseminándose por la mente colectiva de las personas y de los jóvenes. Yo quiero llevar de alguna manera el recuerdo de las cosas buenas y no es olvidar las cosas malas, pero no promoverlas de una manera positiva. Yo pienso que lo que hay que promover de manera positiva son las cosas buenas que tenemos en Colombia. Y Barracuda se basa siempre en la inspiración de todo lo que nos representa. Tenemos unos pilares básicos que el primero es la naturaleza y la fauna. Hacemos alianzas con fundaciones de conservación. La música, el arte y la cultura. Tenemos alianzas con músicos, con artistas, con muchos movimientos urbanos. Tenemos productos, personajes y comida, que son los que nos dan la recordación de lo que somos. Héroes y personajes, que por decir, tenemos héroes como el Putas de Aguadas, el Berraco Montañero, entre otros. Y el lenguaje coloquial, que es lo que nos identifica. Y una pregunta cortica es, ¿cómo manejas el tema de la venta para que la gente se enfoque más en el mensaje, en el propósito que tú tienes, que en el producto en sí? Mira, el reto con esto es grande y el problema básico es enfrentarse a la moda que conocemos. El tema de la moda está planteado basado en seguir movimientos externos, pienso yo. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es identificar el lenguaje universal de la moda, cómo se vive la moda y plasmar la cultura propia a través de los mensajes que se dan. Esto tiene unos condicionamientos gráficos de diseño y de comunicación que son complejos, pero se bajan en los pilares que te dije ahorita. Perfecto. Entonces, ahora te invito para que mirando a esta cámara, en un minuto nos cuentes por qué hacer negocios con Barracuda. Bueno, Barracuda es una empresa que se echa con mucho corazón. Barracuda está planteada para devolverle el propósito a nuestro país y a nuestro ser como tal. Nosotros queremos generar un movimiento más que vender ropa como tal. Que nos apropiemos de todo y la línea que tenemos basada en lo que somos es impresionantemente bonita. Tienen que ir, los invito. Barracuda queda en el primer parque Laureles, nuestra primera tienda. En este momento estamos estructurando el sistema de franquicias para que nos ayuden con el movimiento. Nos pueden seguir en Barracuda Store en el Instagram y en el Facebook. Muchas gracias. Listo. Ahora cuéntanos un poquito, Julián, ¿cuál es esa pregunta que tienes para nuestro experto invitado? Precisamente, quiero preguntarle a cómo estructurar un sistema de franquicias exitoso. Buenísima pregunta. Muy interesante. Muy interesante. Fortalece muchísimo esta cadena del clúster que también estamos como fortaleciendo en el tema de las ventas y que Jorge, nuestro experto invitado en el tema. Así es. Y el tema de las franquicias cada vez toma mayor fuerza. Cómo yo, teniendo ya una base, un conocimiento, un producto posicionado, puedo vender ese know-how, ese conocimiento a diferentes alternativas. Es un modelo de negocio que cada vez toma más fuerza. Inclusive en el tema de inversiones, quiero acotar que hay un programa que se llama Acelerate I. Acelerate I. Es un programa que está operando, créame, que busca acompañar o identificar emprendimientos de tecnologías de la información y de la comunicación porque hay inversionistas que están interesados en invertir, valga la redundancia, en ese tipo de proyectos. Qué dato tan interesante para todos los que nos están viendo en este momento. Recuerden, arroba, info, créame, para que también ahí encuentren toda la información. Y claro que Jorge también está para hablarnos un poquito sobre ese tema de ventas. Por supuesto, claro que sí. Ventas, la carrera de los ricos. Muy bien. Es muy apasionante la pregunta de Julián sobre cómo vender franquicias de manera exitosa. Antes que todo, aquí en producción me autorizaron para saludar a las personas que están escribiendo, que en este momento están saludando desde Chile y Argentina, que me preguntan que cuándo voy a estar. Pues en Chile voy a estar el 21 y 22 de octubre, estaré dictando un entrenamiento de cómo vender 10 veces más. Y en Argentina estaré el 11 y 12 de noviembre entrenando a 30 entrenadores de ventas, personas que se van a convertir en entrenadores de ventas. El 11 y 12 de noviembre estaré en Argentina, en Buenos Aires. Bueno, la pregunta es bien buena y es, la franquicia es igual que cualquier otro producto. La franquicia como tal es un producto. Entonces hay que darle también diferenciación. Y yo le recomendaría a Julián porque estuve escuchando su movimiento. Él lo que vende es un movimiento filosófico de devolverle a la cultura colombiana ciertos valores a través de la moda. Me parece muy bonito. Yo pienso que lo más bonito que tiene ese producto es Julián. O sea, Julián tiene ya una filosofía en su corazón, una tendencia, un movimiento. Él quiere crear una comunidad, entonces tiene que encontrar franquiciados como él. O sea, que ese ADN se transmita en el tiempo y en el número de personas que él quiere contactar. Porque si él lo vende, como cualquier franquicia, pues se lo va a comprar muchas personas y finalmente terminará inmerso en el mundo de franquicias que todo el mundo tiene. Que además son miles de franquicias las que existen. Entonces debe tener muy claro qué aspectos va a vender en su franquicia. Tener clarísimo su filosofía y encontrar personas como él para que multipliquen y repliquen lo que él está haciendo como una cultura, como un movimiento filosófico a través de la moda.